Original MC colgado representando a la Wanaka familia, salta Argentina, tierra del norte Hoy en Big Combination comprenles un system, big applause massive en el lugar ¿Cómo dice? Gimme de gimme de gimme de gimme de gimme de good vibration Wanaka familia pon the mic en la sesión Gimme de gimme de gimme de gimme de gimme de good vibration Argentina, Francia en Big Combination Gimme de gimme de gimme de gimme de gimme de good vibration Wanaka familia pon the mic en la sesión Gimme de gimme de gimme de gimme de gimme de good vibration MC colgado in Adobe Adobe Style Relé su system, sonido original Mensaje consciente, mensaje real Nunca bien nada fue prendiste el buen canal MC colgado in Adobe Adobe Style Relé su system, sonido original Mensaje consciente, mensaje real Nunca bien nada fue prendiste el buen canal Relé su system, es lleno de buena vibra Vibra, vibra, cuerpo y el corazón también Reggae viajando de Francia hasta Argentina Comparto mi arte, así me siento bien Sombo y Wanaka familia entrando en tu mente Dale play mi selecta, mandale va potente Lo masif son a full, yes So bien aire, cercando de los ceros O el mundo bajando en el percentage Gimme de gimme de gimme de good vibration Gimme de gimme de gimme de good vibration Nuestro sonido te llega igual a una ola Somos un tsunami rompiendo sinaas con la frontera ¿De dónde veniste? Eso no me importa Lo importante es que llegaste con buena bondad Te quiero ver toda la noche con una gran sonrisa Saltando hasta el techo, las manos bien arriba Esa noche soy el chamán, el que te lleva Te lleva pasando, volando hasta la mañana Te quiero ver toda la noche con una sonrisa Saltando hasta el techo, las manos bien arriba Esa noche soy el chamán, el que te lleva Te lleva pasando, volando hasta la mañana Gimmie de gimmie de good vibration Gimmie de gimmie de good vibration Gimmie de gimmie de gimmie de good vibration Wanaka familia pon de mic en la sesión Gimmie de gimmie de gimmie de good vibration Argentina, Francia en big combination El circo, Gardo y la doba, dog style Prensles un system, sonido original Mensaje consciente, mensaje real Nunca hombre nada, pues prendiste el buen canal